Va a desfilar en primera instancia, ahí lo vemos, el señor, el señor, Chacho, representando a su país, España. ¡Ole, ole, tío! ¡Mío, tío! ¿Pero dónde está el toro? Oye, qué buena que está el modifelting. Chachito, Chachito, permiso, permiso. Me imagino que va a ser fuerza por... Dígame, ¿cuál es su jugador preferido de España? Poque, Poque, sin duda alguna. Centro Campista, así que lo vamos a dar todo. Vamos a estar muy pendientes del mundial. Va a estar buenísimo. ¿Tiene esperanza que gane otro mundial de España? Hasta ahora tiene uno. Exacto. Vamos a poner pilas, vamos a ir con todo. Se hace fuerza, Chachito. Así es así. Si les gusta España, por supuesto, pueden darle like a las redes sociales, donde está Chachito con las fotos representando a España. Pero qué guapo, tío. Te ves muy bien con esa polera. Señieron combinaditos, ¿eh? Pero mira qué lindo. Venimos combinados, joder. Es momento de presentar a Argentina, Agustín. Ya, usted presente su país. Haga el honor, haga el honor, haga el honor. Viene para todos ustedes, para toda Bolivia, Rodrigo Jiménez. Sí, señor. Mira cómo juega. Dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco. Es uno de los fuertes para el mundial. Casi siempre llegan a las redes. Once. Eso. Permiso, me voy a acercar, me voy a acercar. ¿Qué le va a preguntar? A ver. No, no me toques tanto. Oye, pero si son... Camisetas. Le decimos camisetas también en la de fútbol. Ah, ya, ya. Entiendo, entiendo. Un saludito muy grande para mi técnico. San Paoli. San Paoli. Voy a tratar de dar un buen partido. Un saludo para Messi también, que ayer me envió unas masitas. Muchas gracias, Messi. Sos un capo. ¿Toma mate usted como los argentinos o como los paraguayos? ¿Teneré o mate? ¿Qué prefieren? No, la verdad que yo tomo mate frío porque me tomo mate... O sea, me... ¿Teneré? No, pero igual me gusta decirlo mate porque me gusta mucho, 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 mucho. Mucho. Qué raro. Mucho, mucho. Un saludo para mi mamá que me está viendo. Un saludo, mami. No sé cómo, medio que se pareció a Mariano de la canal, ¿no? ¡No! Perdón. ¿Para quién va a ser fuerza en el mundial? ¿Le gusta algún equipo en particular? De verdad, le pregunto. A Rodrigo. Eh, la verdad que yo estoy, eh... Ay, no, lo agarraste. Por Francia. Francia es uno de los grandes candidatos, ¿eh? Pregúntele cuál es su posición favorita. Pregúntele usted, pregúntele usted. Rodrigo, ¿cuál es su posición favorita? Mi posición de fútbol favorita es la de lateral izquierda, volante por derecha, medio campista, delantero. Ok. Alguantero también puedo ser, sí. Versátil, versátil. Un jugador de toda la cancha, serio. A ver, unas tecnicitas, dame unas tecnicitas, Rodrigo, vamos. Uno, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Oh, no, no! ¡Tiene clara, eh! ¡Oye, bien! ¡Bien! ¡Sabe, el pibe sabe, en serio! Bueno, continuamos presentando a los chicos, mirá. Bien, bien, me agrada que sepas manejar la pelota. ¡Sabe, sabe, Rodri sabe! Ahora se la creo que juega medio campista, delantero, lateral izquierdo, derecho, todo, ¿eh? Todo. Vámonos hasta Japón, chicos. ¡Arigato! ¡Arigato hasta Japón! Con nosotros está... ¡Clovis Leaños! ¡Ey! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Muy bien! Ahora vaya a preguntar algo de Japón, que yo no te voy a... Parece que los chicos son bastante dúctiles con la pelota. Usted representa a Japón, pero ¿sabe hablar japonés? ¿A qué, 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 qué. Mario, Mario, usted es traductor de japonés. Por favor, tradúzcame. Dice, muy buenas noches, Jingo. Estoy muy feliz de estar aquí presente en el desfile del mundial. ¡Ah, muy bien! ¡No, bien, no! ¡Un manato! ¿Qué dijo Mario? Que le gustaría, por favor, que le sirva un plato con guantón y chopa sopsui. ¡Ah, claro! ¿Y cuál es su plato preferido de Bolivia? La pataca. ¿Qué dijo? Dijo el trancadarganta. Perdón, perdón, el trancapecho. La patasca Chloe, hablemos con Chloe ¿Le gusta algún equipo en particular? ¿Algún país en particular para el Mundial? Bueno, yo siempre fui fan De la selección de Brasil ¿No? Siempre Brasil, por siempre Muy bien, muy bien Vamos Chloe, con las teniquitas Ahora entiendo por qué Brasil Bueno, Agustín Como representante de Argentina Te toca presentar a Brasil Oye, Brasil Vamos a presentar a Brasil Y justamente Está representando Ese señor Fabricio Los Santos Fabricio Un, dos, tres, cuatro Cinco Se va Oye, Fabricio Permiso, permiso Pechotti, por favor, venga Venga, por favor, Pechotti Porque tenemos traductora de Brasilero No somos ninguno improvisado Nosotros tenemos traductora, justamente Y voy a traducir todo Todo ¿Qué dijo? Tratemos de que se entienda Perfecto ¿Cómo estás, Fabricio? ¿Cómo estás, Fabricio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy aquí Viendo a Brasil directamente Para traer un poco de fútbol Para el público boliviano Espero que les guste ¿Qué dijo? Él dijo que está muy bien Que le encanta Bolivia Y... Eso Eso A ver, otra pregunta Vamos a ir resumiendo, Pechotti Porque la pregunta La hace un poquito más reducida A ver Fabricio, ¿cuál es su jugador preferido De la selección de Brasil? ¿Cuál es su jugador preferido? Antes yo gustaba mucho de Pelé Pero hoy yo prefiero Neymar El garoto tiene futuros ¿Quién dijo? Dijo que le encanta el Pelé Pero ahorita... ¡Ama, Neymar! ¿Escuchó raro eso? Que le encanta el Pelé Le encanta el Pelé ¿Es que le encanta Pelé? Sí, Pelé Lo rey ¿Y de usted? ¿Cuál es su jugador favorito? Neymar Ah, Neymar Oye, ¿y este jugador? En Bolivia no hay mar No hay mar ¿Vocé está muy... ¿Vocé está mucho por techo? Espera, espera Que traduzca, que traduzca Ella dice que você está muy fuerte Yeah Entendió mal Entendió mal En la pelloada En la pelloada ¿Cuál es su comida preferida de Bolivia? Pregúntale, Pechotti La comida preferida ¿Cuál es su comida? ¿Cuál es su comida preferida? ¿Cuál es su comida preferida? Ah Bolivia Bolivia ¿De Bolivia? De Bolivia Yo creo que yo piqué macho, ¿no? Yo fui para Cochabán Y me gusté mucho de piqué macho Piqué macho, sí, es rico Bueno, bueno, bueno Es que la traductora habla con él Sígame, sígame, por favor Que me siga la cámara un segundito Un segundito, un segundito Vale, me pásame un poquito la música ¿Y dónde se le está llevando, Agustín? No, no, quiero hablar en privado Agustín, ¿estás feliz? Se enoja, Anísia Karina, ¿Usted es de verdad brasileña? Sí, soy brasileña ¿Tiene algún acero, un documento, un pasaporte, algo que lo demuestre? Porque no parece Es que soy una brasileña camba ¡Ah! ¡Muy bien! Ídola, ídola Esa es la actitud De Puerto Suárez Y la cilera rara Es una brasileña camba ¡Mirá, viene con aplauden la gente! ¡Vamos! ¡Se ganó el público! ¡Con ustedes, la brasileña camba! Espectacular, me encantó Bueno, Fabrizio, ya está el más musculoso de los futbolistas Ahora seguimos presentando más Así es, viene Perú Arlinson El señor Arlinson representa a Perú Vamos a ver si sabe cuál, pero otra Vamos, uno, dos Oye, ya le vi que Ay, Dios Dos piernas izquierdas Ay, cuidado ¿Qué le pasa? En su tiempo libre ven de baba de caracol ¡Ey! Ok Genial A ver, es arquero Veamos, es arquero Es arquero, claro Es arquero, Álinson Tratemos de no romper nada Ahí arribita Tres, dos, uno ¡Ay, es arquero! Muy bien, es arquero Eso era No se vaya, amigo No se vaya Con usted podemos hablar en español tranquilamente ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se han preparado para este mundial? Te cuento que estoy contentísimo Aquí con toda la chochea ¡Loco! ¡Ah, loco! ¡Buenazo! Así que Te cuento que he llegado de Perú, Pe Y he invitado a un picozado Una pollada Así que contentísimo, Pe Oye, Pe Este, bueno ¿Y usted la conoce a Laura, Pe? A Laura, vos, la conozco La conozco Es mi pata Mi causa Todo Esa chibola Claro Oye, Pe Y bueno ¿Qué lugar más le gusta de su país, Pe? Pe, me encanta La comida peruana es espectacular La guancaina El traguito El picozahue Que es un chupe muy rico Así que Lo invito a todos a Perú ¿A la pollada? ¿Cuándo va a ser una pollada? Cuando ustedes quieran Ya, ya Hacemos una pollada ¿Usted invita? Yo invito a todos De Perú Entonces se vino ¿Dónde está la pelota, Pe? La perdió la pelota No lo va a jugar No lo ha subido un chico en la pelota Vamos, vamos Va a romper algo Eso, vamos Uno, dos Ahí No puede Me encanta cómo estiran la pierna para Creo que el fútbol no va conmigo Así que me prefiero ir a comer una pollada Y a tomar picozahue ¿Viene a representar a Perú? Nos dice ahora que el fútbol no es de usted Actitud póngale ¿Qué le pasa a Perú? Es que me pasa que No sé Algo me pasa No va conmigo el Perú Pero lo llevan al corazón al Perú Es un jugador tan importante Fue haciendo puntas Ya, sáquenlo, sáquenlo Si no hay nada ¿Cómo se llama cuando hacen las puntas? Empeine El empeine Es el jugador que tira más el empeine para la pelota Bueno Vamos a presentar a más, Sebastián Por supuesto que sí Viene desde Uruguay Carlos, el osito Osito A ver, vamos a ver Bueno, y yo tengo que decir Ay, ay, ay La muerde, la muerde No, no, no Se transformó en el listo Suárez ¿Qué le pasa esto? Es Suárez Oye, chicos Yo les tengo que decir Que en Uruguay Están los más churros De los jugadores Pero yo también no sé qué pasó Ah, no me tirás No me tirás Tengo unos dientes acá, hermano Eh, Yoruba se metió en el papel de Luis Suárez ¿Qué pasa? ¿Está con hambre? ¿Qué le pasa? Sí, yo... Se quedó sin dientes Estaba esperando algún día ya Parece Tevez Parece Carlos Tevez Tevez ¿Qué le pasó? ¿Está con dientes? ¿Usted tiene dientes? Oye, Oshura Oshura Oshura, Suárez No sé qué serás, hermano Pero más que mordida Eso fue chupón, amigo No, no, no Basta Pero Sebastián No te acerques Te quiere morder No me cae este tipo Me quiere pensar Oiga, oiga, señor ¿Y cómo le cae a esa chica que está de negro? Ahí, esa rubia ¿Cómo le cae? Sí, de aquí no la veo tan bien A ver, que se acerque un poquito Ay, mire La va a morder Eh, que la muerda Usted, usted, usted la puede Venga, venga ¿Usted puede morder este cuello divino y hermoso? Está autorizado La puedo morder día, tarde y noche Entonces, muerda, muerda A ver, venga Ese cuellito Y, y, y Ay Ya le devolvieron los dientes ya Eh, Uruguay, quiere decirle algo Uruguayo, Uruguayo Acordate que estamos concentrando, viejos Acordate Yo no me rompé la pelota, hijo No le entiendo nada No me rompé La muerda el osito, eh Bien, vamos Eso, vamos, osito Eso Demuestre que está hecho Y arriba Uruguay Y los hombres más de ellos No sabe nada de fútbol Pero sí sabe quiénes son los más bellos Obvio, pero claro Están, de verdad Los jugadores más simpáticos están en Uruguay Y esto y mucho más Lo pueden definir también ustedes ¿Usted conoce muchos jugadores de Uruguay, Sandrita? No, pero solo los veo Los veo y digo Ah, solo por televisión Guapo, 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 guapo ¿Ha viajado a Uruguay? ¿Ha viajado a Uruguay? Yo he viajado a Uruguay, no No, ni acompañada No, porque Ni con un piloto Viajaría con un piloto En las redes sociales Ustedes también le pueden dar un like Y enterarse de todo esto Pero ahora, el siguiente Desde... ¿Desde dónde? Cuéntenos ¡Portugal! ¡Carlos Lejano! No es Cristiano Ronaldo ¡Pero es Carlos Lejano! ¿Cómo domina la pelota? ¿Qué le pasó a Cristiano? Le dio dengue, chico ¿Qué le pasó a Cristiano? Ahí también La piedra amarilla Ya vengo Ay, ¿cómo estamos, eh? Buenas noches, gente Necesitamos traductora Traductora, traductora, por favor Venga, venga, venga Venga, traductora Ok, hágale La brasilera Camba A ver, por favor ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se estuvo preparando Para este Mundial? Es diferente Es diferente Anicia ¿Cómo, Marto? ¿Sabe? Ya, entonces Anicia va a traducir Anicia va a traducir Ya, venga, Anicia Venga Venga Es cierto Porque, claro De verdad Es diferente el idioma Venga Vángase con Sandrita Ahí está Pregúntale lo que quiera, Agustín Y aquí tenemos ¿Cómo se ha estado preparando Para el Mundial? Pregúntele, Anicia ¿Cómo se está preparando Para el Mundial? Bueno, gente La verdad Mucho obrigado Agradecido a Bolivia Estar aquí Mucha concentración En el partido Agárrelo Agárrelo ¿Qué le pasa? Se le puso rara la piel Dígale Venga, Anicia Anicia Dígale 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 que lo vamos a proteger Se le puso rara la piel Se erotizó Perdón ¿Qué hace Anicia Con Mody Payne? Bueno, primeramente Dijo Dígale Dijo Dijo Que está muy feliz De estar acá Y que va a representar Muy bien a Portugal En el Mundial Algo que le quiera preguntar A usted ¿Usted está soltero? Eh Espere Después que le traduzco Ya me entiende Ah, ok José, ¿estás soltero? Eh, sí 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 ¿Y ahí qué vas a hacer Ahora que estás soltero? Que por algo preguntaste No, porque Porque si a alguna mujer Del Gingo Le pareció simpática Y demás Que le pregunte Si a alguna chica Del Gingo Le gustó Alguna chica del Gingo Eh Alguna mujer aquí Está interesada Eh, sí Es una mujer Muy gustosa Es una cochabamba Ah, de Cochabamba De Cochabamba ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? ¿Es de Oquíño Verdeño? ¿Cuál es tu nombre? 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 Eh, eh El apellido es Da Rocha Da Rocha Da Rocha Da Rocha ¿Qué es Da Rocha? ¿Qué es Da Rocha? ¿Qué es Da Rocha? ¿Estás soltero? Sí, yo gosto mucho de vos ¡Oh! Hay gato, mujer, bellísima ¿Podemos pedirle un beso de Caitlyn Al jugador de Portugal? Venga, Caitlyn, un besito Un besito al jugador de Portugal Yo la acompaño Amiga, te puede llevar a Portugal Vas a ser millonaria Venga, tenga en cuenta esto, Caitlyn Es el jugador de Portugal, es Cristiano Ronaldo Claro Dile algo, dile algo Yo entiendo que vos gustan mucho De futbolistas Yo te traduzco Dice que te gustan mucho los futbolistas ¿Cierto? ¿Te gustan los futbolistas? También También Fútbolista profesional Tengo una oportunidad Con vos Quiero una oportunidad con vos O sea, contigo Claro que sí Un besito, pídele un beso Dígale un beso Eh ¿Vocé acepta un beso? Un beso, beso Un beso Un beso De él para vos Con mucho amor Para la eternidad Porque te quiere amar por siempre Eso digo No, no hace Para que vean Para que vean Que deseas respetar Caitlyn ¿Qué tiene que hacer Para recibir un beso tuyo? De repente una cita primero ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es el proceso? Tiene que conquistarle Bueno, ya Vaya, vaya a conquistarle Entonces, vaya a decirle Que la quiere besar Y todo Eso, llévesela Bueno, sigamos presentando Sebastián Por supuesto que sí Lo tenemos a él Nelson Gutiérrez Representando a Deutschland Vaya usted, Sebastián Porque eso no es tuyo She is Deutschland Ja, natürlich Claro Sebastián habla alemán Entonces me imagino Que va a traducir Todo lo que nos diga Nelson Tenemos para todos los lenguajes Impresionantes Increíble Hay ganz gutas Spilas Viste como a mí me salió El peruano Kuck mal, Kuck mal Vas a más Ja, Zupa Spice Wow, genau Ja, da Genau, genau Genau Lafone, lafone Yeah, yeah Bienvenido ¿Cómo se dice bienvenido En alemán, Sebastián? Ay, bueno En Vingar Uy, escupió todo ¿Qué dijo? Sí, definitivamente escupió bastante Pero está feliz de estar aquí presente Y cree que él va a ganar el Mundial Cecilia Torres Yo hablo poco, poco español Admiro mucho Jugador Bolivia Chuma Chuma Chumas Tiger No, es Chumacero En Alemania Lo llamamos El Chumas Tiger No, de repente está hablando De Schweinsteiger No, no Chuma Chuma Jugador boliviano Choco Él nació alemana Crió acá Chumas Tiger Admiro mucho Perdón Le digo Perdón Le cuento que Él es de su país Ah, no Pues no me entiende ¿No? A ver Cuéntale que tú eres ¿Es de aleman? Yo soy de Alemania No, no parece aleman Yo sí parezco aleman Oh, yo, yo Eso está fuerte Sí, como es que hablan aquí Aleman Trucho Trucho aleman Yo no entiendo Eso es porque Yo voy a hablar en español ¿Puedo hablar en español? ¿Puedo hablar en español? ¿Puedo hablar en español? Creo que lo está invitando a pelear Me parece Vamos ¿Puedo hablar en español? ¿Puedo hablar en español? ¿Puedo hablar en español? ¿Inglés? Yo entiendo que De repente ¿Puedo hablar en español? ¿Puedo hablar en español? ¿Puedo hablar en español? ¿En Wingardage Mestanger 7 ¿Querés que te saque la shit? Dejate, claro ¿Le va a sacar la shit? ¿Qué shit, amigo? No, no, digo shit ¿Viste que sos trucho? Turn down the world No, pasa que Soy más camba ya Soy boliviano de corazón Usted es un alemán camba No, boliviano boliviano Boliviano, boliviano Boliviano, boliviano Bueno, pero entonces Algo más le preguntemos No sé ¿A usted Le puede traducir Si le gustó Alguna chica de jingo Si está soltero Ya, natürlich ¿If you like Max, tú hay en el místico ¿Por qué? ¿Hablas o más? Sí, estoy soltero Por ahora Perfecto ¿Le puede dar de un momento para otro? Por ahora Estoy hablando español Bien, bien Por ahora Tengo la casa sola Perdón, perdón, perdón Me veo en la obligación Permiso, permiso Me veo en la obligación De preguntar Oye, viene el muchacho Yo creo que está Para otras cosas No, para el fútbol No, simpático Simpático No es mi gusto Si por si acaso ¿Cómo no es su gusto? Si le hemos conocido A un novio Que era parecido Es que No, pero es simpático O sea Que la chica de pelo rojo Si la invito a mi casa No iría Al papá y a la mamá Mira cómo se ríe Pero perdón Tiene la casa sola Ya, pues está bien Ya, esa casa Yo ya la estrené Ya Ay, no, basta Hasta recién estaba diciendo Que no le gustaba Que no lo conocía Y ahora ya estrenó la casa Pasamos de un momento a otro Es que me acordé de mi ex Claro, claro Bueno, gracias señor Nelson Desde Alemania Eso, vamos, vamos, vamos Y presentamos al último Sebastián Por favor Faltan dos todavía Faltan dos Faltan dos Ah, bueno Desde Colombia El señor Robert Pero qué bacano, chicos Pero qué belleza lo que está haciendo Ah, no, qué tal esto Viste lo que hizo con la pelota Está increíble Pero qué bacano ¿Usted sabe bailar la pollera colorá? Dos Eh, eh, eh ¿Qué o base? Eh, bailo salsa choque A ver, una demostración Cómo baila salsa choque Tenemos un poquito de salsa choque Para que baile Vamos, vamos El representante de Colombia Vamos, eso Ah, yo pensé que salsa choque No, 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 salsa choque A ver Ahí está Vamos, ahí está Eh, baje, baje Eso, mueva Muestra esta dentadura Divina Sonríe de oreja, oreja Eso Buenquita, buenquita Como acertada Como acertada Como acertada Como acertada Eh, eh, eh Colombiana la tiene clara Pero vamos a invitar a Anicia Por favor Para que baile Porque es su canción Ella es la que sabe Y la que nos va a enseñar Vamos a bailar este rito Vamos a bailar este rito Para Anicia Y para de roger Representando Colombia Una cosa Ah, no, mirá Sabroso Una cosa es bailarlo solo Otra cosa es bailarlo acompañado Mirála Anicia Mirála como baila Ahí va Ahí va Ahí va Se va a romper Eso Sabroso Ay, qué bonito baila Bueno, vamos a escucharlo Entonces, mando un saludo a todos los colombianos Eh, 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 eh Que yo Pila, pila Que decir Bueno, representa a Colombia Un fuerte aplauso No, no, no juega muy bien al fútbol Pero sí sabe bailar Con ustedes Él fue Colombia Y el último participante En presentarse Representando a Francia Él es Marquitos Eso, vamos Eso, vamos Vamos Eh, eh, eh Está peleando Está peleando ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Cabezazo de Zidane! Cabezazo incluido Lo de ¿No es Flash? ¿Te parece a Flash el chino? En japonés Sí, el chino está parecido a Flash Es de japonés Flash Zidane, si no me equivoco, ¿no? Es Zidane Oui, oui Así como quedó Zidane Quedan los perros en China, ¿no? ¡Oh, Dios mío! No hablas así de los pocos Entendí ¿Y aún tampoco? No se entendió nada Pero continuemos Francia ¿Hasta qué posición va a llegar en el Mundial? Bonsoir, monsieur Bonsoir, monsieur Bonsoir, monsieur Mario también es traductor de francés Mario, ¿qué dijo? Yo ahora quiero la francés Mario Eh, au revoir Se despidió Dijo, chao Bonsoir, bonsoir Bonsoir, bonsoir Bonsoir Bonsoir, bonsoir No, no, eso no a mí Eso no a mí, por favor ¿Cómo? ¿Qué dijo? Bueno We are felices De que usted esté aquí Vamos a darle un fuerte aplauso Por favor al jugador de prensa ¿Y qué le parece si lo mostramos a todos juntos? Un desfile en conjunto Por favor, chicos Se viene el mundial y lo vivimos acá en Jingo Y por supuesto que la Red 1 Uno va a estar transmitiendo estos grandes partidos Esperados por muchos, muchos, muchos fanáticos Nosotros ya estamos ahí Junto con ustedes estaremos presentes En todos los mundiales Y tenemos un agradecimiento muy, pero muy especial Para Will por el Body Paint Que por supuesto Siempre está acompañándonos Y reflejando su talento en estos trabajos Y lo puedes encontrar en Calaveras Y Diabritos Tattoo Club Hola Will, siempre te luces con todo esto Buenísimo, bueno Viniendo aquí para la Red 1 Y mostrando todo lo que es el talento Para todo lo que es la casa Aquí, Jingo Sí, señor Ahí con los chicos Así estábamos desde súper temprano Así, muy divertido Claro ¿Quién es el que te hizo renegar más, Will? No, ninguno hace renegar Más bien todos hacen reír Maradona Jarte, nada de eso No, ninguno hace reír